La de la voz, senadora Analilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena, en la 64ª Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, someto a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 279 de la Ley General de Salud en materia de plaguicidas altamente peligrosos, lo anterior al tenor de las siguientes consideraciones. El 26 de diciembre de 2018, la CNDH emitió Recomendación Nº 82-2018, dirigida a la SADER, SEMARNAT y COFEPRIS, por encontrar los responsables sobre la violación a los derechos humanos, a la alimentación, al agua salubre, a un medio ambiente sano y a la salud. Por el incumplimiento de la obligación general de debida diligencia para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad en agravio de la población en general. Este es el primer precedente de la institución para frenar el uso de agroquímicos altamente tóxicos y mortales para ecosistemas vitales que forman parte del sustento económico y de la vida de miles de familias. En dicha resolución, se atribuyó la omisión de diversas dependencias y órganos administrativos desconcentrados del Gobierno Federal de no llevar a cabo la aplicación de diversos tratados internacionales que implica la prohibición de producción, manejo, comercialización, eliminación progresiva, cancelación y revocación de permisos de utilización respecto de las sustancias tóxicas contenidas en plaguicidas y en la difusión de la información respecto de dichas sustancias. Asimismo, la CNDH indicó que en México no existe una clasificación que permita identificar aquellos plaguicidas que presentan alta peligrosidad. En ese sentido, el Ombudsman Nacional instruyó a diversas dependencias a que garanticen la identificación de aquellas sustancias que resulten peligrosas para el medio ambiente y la salud, para el establecimiento de regularizaciones y de medidas efectivas de prevención, mitigación de los posibles daños ocasionados por su uso. Sobre esto, resulta la particular importancia de este órgano legislativo que en el apartado de garantías de no repetición, la CNDH acordó remitir copia de dicha recomendación al Congreso de la Unión, exhortándolo respetuosamente a considerar sus argumentos para que se realicen las modificaciones legales necesarias en las diversas leyes que involucren el tema de plaguicidas, con el objetivo de definir y regular la gestión de aquellos considerados como altamente peligrosos. Por otra parte, el artículo primero de la Constitución señala que en nuestro país todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se ha convertido en parte, así como de las garantías para su protección, estableciendo que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por todo lo anterior y tomando en cuenta el amplio reconocimiento nacional e internacional de los derechos humanos a la salud, la alimentación, el agua y el medio ambiente, así como el evidenciamiento de su violación por el Estado, al no prever de una regulación expresa y adecuada para restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, es imperioso que el Congreso de la Unión lleve a cabo las acciones pertinentes. Por todo lo anterior expuesto y fundado, se somete a la consideración de la la presentación de esta soberanía la presente iniciativa que contiene, proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 279 de la Ley General de Salud, agregando las fracciones sexta y séptima para establecer la obligación de la Secretaría de Salud para, en primer lugar, ordenar y supervisar, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, la reducción y prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos, considerando como criterios aquellos que contienen sustancias tóxicas prohibidas en tratados internacionales de los que México es parte, o que tienen una o más de las características según criterios emitidos por la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Sistema Global de Productos Químicos y la Red Internacional de Acción contra los Plaguicidas. Y, en segundo lugar, elaborar un programa nacional de reducción y prohibición progresiva de registros y permisos sanitarios vigentes de plaguicidas de alta peligrosidad, aplicando el principio precautorio, dando prioridad a los prohibitivos en otros países. Y los incluidos en los convenios internacionales, reforzando la vigencia epidemiológica y facilitando el registro de plaguicidas de menor peligrosidad, bioquímicos, microbianos y botánicos. Por la vida en México, por la salud de nuestros campesinos y por la seguridad y soberanía alimentaria nacional, hoy presento esta iniciativa para bien de México y de los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.